¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Darksiders War Mastered Edition Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Llegamos a esta habitación en donde peleamos contra un montón de enemigos Derrotamos a un mono gigante utilizando mi transformación del caos O sea que la tengo que volver a recargar antes de volverla a utilizar Nos checamos en el mapa al finalizar el capítulo Y nos dimos cuenta que si sigo avanzando por esta ruta de aquí Puedo llegar a la cámara donde se encuentra la araña, asesina y matona Pero me doy cuenta que de este lado hay otro camino ¡Oh! Y aquí lo único que hay es un cofre No miren hay una ruta Por aquí hay una ruta por la que puedo ir Pero todavía no tengo la herramienta que necesito Para poder trepar por esas cosas Yo creo que necesito como una especie de gancho No sé que crean ustedes Pero yo así lo siento Como que ocupo una especie de gancho Algo por el estilo que me va a permitir Colgarme por esos... Por esas cosas que están flotando ¡Uy! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! En la última no le atiné Mira, mientras están de pancita No, ya se voltearon Bueno, me van a... Me van a dar vida Esta es la parte buena de la historia Porque, de hecho, cuando reanudé la partida otra vez Me regresaron un punto atrás Cuando estábamos subiendo la bomba ¿Se acuerdan? Me regresaron hasta ese punto Entonces tuve que matar a todos los enemigos otra vez Antes de continuar el episodio Aquí hay hongos de esos que se rompen No, de hecho no son No son hongos Y escucho arañas todavía ¿Dónde están? Allá arriba veo unas ¡Muere! Necesito llevar la mayor cantidad de sangre que pueda Porque... ¡Ay! ¡Caste su madre! ¿Por qué me están pegando? ¿Qué no vi...? ¿Quién te dijo, Guerra? Que agarraras la cama en primer lugar En primer lugar ¿Quién le dijo a Guerra Que podía agarrar esa litera? ¡Si ni sirve! Tú no duermes Aparte, Guerra ¿Cómo se te ocurre esa tontería? ¡Ah! ¿Ya había... ¡Ay! ¡Otra vez! Tenías que agarrar la maldita... Ok, ya Basta Sigamos avanzando Ya Voy a matarlas así porque Guerra No sirve para aplastar arañas Sin agarrar lo primero que se le ponga enfrente Tiene que agarrar camas Y si no es una cama Es una silla de ruedas ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No te digo! ¡No te digo! Que se pone a agarrar cosas inútiles Aquí hay más arañas Vamos a traerlas Y ya son... No vayas a agarrar esa camilla, por favor No se te ocurra agarrar esa camilla, Guerra ¡Bien! ¡Gracias por no agarrarla! La rompemos Y aquí sí hay hongos de la felicidad Así que Vamos a destruirlos A ver si me dan almas Este sí me da, mira Este sí me da hongos felices ¿Arriba hay algo? Arriba hay una araña, eh ¿Ven ese agujero de ahí? Ese agujero de allí me dice Que hay una araña gigante Arriba de nosotros No sé en dónde exactamente Pero aquí acabo de ver más arañitas Así que Hay que hacerlas que bajen De hecho ya no ocupo vida En este punto Así que ¡Me da igual! ¡Me da igual arañitas! Ya se las cargó ¡Ja, ja! ¡Mara suerte para ustedes! Ahora sí, avanzamos Hacia adelante Ya vamos a llegar a la cámara A la cámara de los secretos No, todavía falta Todavía falta, eh Yo pensé que ya de aquí Vamos a ir derecho Hacia allá Pero al parecer No, todavía faltan Algunos detalles Que corregir En mi rumbo Antes de seguir avanzando Yo creo que voy a necesitar eso, eh Voy a necesitar primero La herramienta Que me permite Colgarme por esos sitios Antes de poder entrar A esta puerta Y esta puerta Sí es la que me lleva A donde está la araña ¿Sí? Por algo Por algo Tiene la forma De una araña Detrás de esta puerta Está todo lo que Lo que necesito Pero El asunto es Cómo llegar hasta allá Bueno Lo vamos a ir averiguando Poco A poco Esta vida No la necesito Que hay más allá De los alrededores Hay que Hay que estar checando Porque pueden aparecer Cofres Que tengan Piezas de salud Piezas de ira Uy Tiembla Uy Tiembla Uy No podré regresar Por ahí Nunca más No podré regresar Por esa ruta Nunca Jamás Ay No puede ser Se tenía que romper La cochinada Esta Justo cuando creí Que ya había llegado Y se tenía que romper Claro Claro Gracias Ya Muérete ¿Quién más está por acá? Más arañitas ¿Por qué no se mueren Tan fácil estas cosas? Debería ser fácil Derrotarlas Y aguantan Demasiados espadazos Para mi gusto Ahí viene otra Mírala Ahí vienen más Ahí vienen más Ustedes lleguen Arañas Ustedes lleguen Por mí no hay problema Las mato más rápido Apachurrándolas Tal vez Ya muérete ¿Por qué no se muere Tan fácil Con la espada? Se supone que De un espadazo Debería poder matarlas Pero no es así Ok Se trabó Bien Hay que seguir avanzando Por acá ¿Esto se rompe? Sí Creo que sí No me conviene Ir por allá Salud No necesito todavía Oh Aquí está Aquí está Esto es lo que necesitábamos El asunto es ¿Cómo lo abro? ¿Lo rompo? Sí Nada más lo rompo Pero arriba hay una araña Creo Bueno No la veo todavía Así que Creo que no habrá problema Si la destruyo Y aquí está el arma Que yo ocupaba Lo voy a necesitar Para la araña Eso es definitivo Me queda claro Que para derrotar A la araña Vamos a tener que utilizar Esta cosa Uy Les dije que era Como una especie De gancho Se los ¡Uy! Ok Cadena abismal Dispara Una cadena Que se engancha A los enemigos Y a otros objetos Pulsa RT Para enganchar A los enemigos Y los objetos seleccionados RT Voy a tomar agua RT para engancharlos Entonces nada más Los seleccion ¿No? Oh Mira Así le hice daño ¡Uy! Ok ¡Ay carajo! ¿Qué me hizo? Ah ya Es que ya le quité El caparazón Ok Entonces nada más Lo tenía que enganchar Para quitarle el caparazón Y ya después de eso Pues Simplemente Hacer esto ¿No? Ok Esto me está gustando No importa Cuántas veces Me quieras Dar pataditas No se te hace mono Tú tira tus patadas Todo lo que quieras Me vale un cacahuate Ahí está Me cubro Tengo que medirle mejor Cuando es cuando Va a lanzar sus patadas Ahí viene Bien ¿A qué hora se muere esta cosa? Ya Ya Se murió Acabo de recargar El poder de Para tomar la forma Del caos otra vez Eso es muy bueno Me va a ser muy útil Ya se abrió la puerta Oh Oh Ya lo entiendo Tengo que matar A esas arañas Para que se abra la puerta Son cuatro arañas Repartidas por diferentes lugares Y hasta que no las mate A las cuatro No voy a poder hacer nada ¿Este qué tiene? ¿Tiene ira? Creo que sí Este no No parece de los cofres Que tienen piezas de ira Parece más bien De los cofres Que tienen ira Y ya Sí Pero bueno Como ya no voy a volver A este sitio De hecho sí voy a volver No sé para qué lo agarre Tarde o temprano Voy a regresar aquí Puedo engancharme A esos sitios Y gracias a eso Puedo regresar más rápido A donde están las arañas ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Un atajo! ¡Un atajo! A ver Apuntamos hacia allá Le disparo Se balancea ¡Y listo! ¡Trépale! 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 Y luego para acá ¡No llegaste, mono! ¡No llegaste! ¿Por qué? Deberías haber llegado ¿Por qué? ¿Por qué no llegó? A ver Mi duda es ¿Por qué no llegó hacia allá? A ver ¿Y si subo por acá? ¿Y si subo por acá? Ah Es que era así Pues con razón no llegó Faltaba subir algo ¡Oops! Claro Era obvio Era obvio Que tenía que subir algo más ¡Uy! ¡Ya encontré la llave! La llave está de aquel lado Y de este lado Hay algo para ralentizar el tiempo Entonces Si lo detengo Puedo pasar por donde están las bocas asesinas Matonas Y no me van a hacer daño Entonces paso por aquí Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Eso! ¡Eso! Así se hace caballero Así se hace este trabajo Abrimos Y hay una llave, ¿no? Bien Ya con esta llave Puedo pasar feliz Aquí hay algo que me da vida Tengo curiosidad de ver Que hace esta cosa Pues me lo voy a llevar De todos modos Aquí definitivamente Ya no voy a regresar Aquí sí puedo decir No voy a regresar Nunca De los nuncas Así que Voy a hacer lo siguiente Le voy a dar un ganchazo a esa cosa No, no puedo No, no puedo darle un ganchazo Entonces le voy a disparar Y ya que se ocultó Vamos a pasar así Bien Así está más fácil, ¿no? Así está más fácil Vamos a volver a sacar el gancho Excelente Le clavamos la llave al ojo este Para que se abra Y podemos pasar Ahí hay otro gancho Bueno, ahí para poner un gancho Pero creo que no lo puedo ¡Uy! Me acabo de caer Ahora sí Este hoyo no me lo aplica Saltamos, saltamos Y... ¡Ah! Acabo de llegar Bien Bien No me lo aplicas dos veces Maldito hoyo Esta vez ya puedo agarrar Las almas que están de este lado Y si le clavo el gancho a esto ¿Qué? ¿Qué? Esto para... ¡Ay, mira! Parezco muñequito de carrusel Tarararata Tararata Tararata Aquí hay una Aquí hay una La acabo de encontrar Mira, ya salió de su agujero La desgraciada Ya acaba de salir de su agujero Vamos a matar a las chiquitas primero Que son las que molestan La verdad Son las que molestan Hijo de su madre Se amontonan Así de a muchas Así dan miedo Así de a muchas Así dan miedo ¡Eh! Malditas arañas También las jalo, eh También las jalo También ¡Uh! Bien La piso Excelente Ahora Le quitamos el capar... ¡Ay! Carajo Muérete Maldita arañita Ya Le quitamos el caparazón Bien 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 Arañitas Bien ¡Ay! No me pudo apachurrar No me pudo aplastar ¡Ay! Pero ¿por qué sí me pudo golpear esta cochinada? ¡Anda! Muere Muere, muere Eso es Eso Síguele Síguele pegando, eh Síguele pegando Que yo con gusto Te voy a asesinar Todas las veces Que sea necesario ¡Maldita araña! ¡Ya muere! ¡Ay! Pero sí me pegó Logro desbloqueado río de sangre No sé por qué me dieron ese logro Pero me lo dieron ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Una menos Una menos Se acabó Recuperamos vida Recuperamos vida Se borra un sello más de la puerta Una de las runas O de los sellos Ha desaparecido Cada vez estamos más ¡Ay no! No quiero la silla de ruedas Cada vez estamos más cerca de la araña mamá De la araña madre Hijas de su araña madre Muéranse Ahora sí Seguimos avanzando hacia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un capullo Que no sirve para nada Ok Sigamos avanzando Hacia acá Porque Justo aquí adelante Hay otra araña más Que hay que Derrotar Acabo de pegarle al micrófono Estoy revisando Si no lo desacomode Acabo de pegarle al micrófono Aquí derecho Tenemos otra Al tiro En cuanto rente A esta habitación Se va a poner Rejega ¿No? ¡Wow! Yo pensé que iba a aparecer Pero No tiene ganas No tiene ganas El día de ¡Wow! No es que está en la parte de arriba Ya me acordé que de este lado En esta habitación había Dijimos Al principio del capítulo Que necesitaba este gancho Para poder subir hacia acá Y de este lado ¡Uy! ¡Uy! Un artefacto de campeón ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Ahora La araña Tiene que estar por Por, por, por Pues la araña No está aquí Entonces Supongo que estará abajo La araña ¡Hola! Araña ¡Hola! Araña No está por acá tampoco No me interesan Las arañitas estas No las quiero matar La verdad Las podría ignorar Pero bueno Si vienen Hay que concederles El deseo de morir ¿No? Deben tener muchas ganas De morir Si están aquí Todas reunidas ¡Ay! Ahora sí me Bajaron vida Ok Vamos a aplastarlas así Así Bien Así Excelente Soy tan feliz Aplastando arañas No lo puedo creer Tanta Tanta alegría Debería ser un delito Tanta alegría Al aplastar una araña Debería ser un delito De hecho Creo que sí lo es Ante la sociedad Protectora de animales Bueno, no De hecho A la sociedad Protectora de animales Creo que los insectos Son los que menos le interesa Vean esto Me acuerdo de esta escalera Que no llevaba a ningún lado Pero ahora que volteo De aquel lado Me doy cuenta Que hay una cosa De esas Para engancharse Entonces si voy Hacia acá A ver Vamos a ver Que hay allá ¡Oh! ¡Cofre! 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 ¡Muchos cofres! Aquí hay uno de De monedas Aquí hay uno de salud Que no necesito Y aquí hay otro Que tiene algo importante Mapa de la mazmorra Seguramente ¿No? Busca tesoros Una baratija demoníaca Que revela en el mapa La ubicación de todos Los cofres cercanos ¡Válgame! Bueno Bueno Vamos a hacerlo así ¡Vamos a hacerlo así! ¡Ah! ¡Muerte ya! Ya debería morirse ¿No? ¿Quién vota Por la emoción De que se muera Ya la araña? Le gasté Mis tres ¡Oh! ¡Que la fregada! ¡Ya! Son demasiados ¿Eh? Bola de montoneros Estos Son demasiados Ya Se murió la araña Con esto se rompe el sello Y ya solamente me encargo De los zombies Estos locos De los zombies Estos locos ¡Uy! Vamos, vamos, vamos Y se mueren Uno menos ¡Aguas! ¡Aguas! Con el zombie saltarín Uno, dos, tres Y... Reguilete Bien ¿Muerto? ¿A qué hora se rompe el sello? ¿Por qué no se supone Que el sello debería romperse? Bueno Tal vez tengo que deshacerme Primero de estos zombies Para que el sello se rompa ¿No? Ahí vas Y se acabó ¡Perfecto! ¿Viene esa técnica? ¿Ven la técnica Que he desarrollado A lo largo de los años Jugando con guerra? Ya puedo deshacerme De los zombies Rapidísimo Ese sello se rompe Y podemos avanzar A la siguiente habitación En donde está La última De las arañas Muéranse ustedes Gracias La última araña Debería estar por La otra araña Está por acá Bien La vamos allá ¿Qué? ¿Quién cambió Esa arma? Estoy sacando La trompeta En vez de sacar El gancho este Vamos para acá Para acá Bien Llegué rápido De hecho No sé Ni siquiera Porque estoy haciendo Cortes Si Si ya llegué Rapidísimo Esta araña Esta araña Es la que salió Al principio Cuando recién Llegamos A este lugar La tumbamos Primero ¡Uh! ¡Ay caray! Creo que Si le rompió Perdón Señora araña Mi intención No era partírsela Nada más Quería quitarle El caparazón Y matarla Eso era todo Se lo prometo Que mi intención Era hacer eso Nada más Esa era Toda Mi intención Se lo juro Vamos 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 Bloquea 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 Eso Y Eso El reguilete asesino El reguilete asesino Es la clave del éxito Uno, dos, tres Y Ahí vas Bien Muerta ¡Uh! ¡Ja ja ja! Pero que rápido Me la destripea Esta eh Ese fue un record Ese fue el record De matar arañas Ya solamente Falta una Solamente Nos falta una Uy Uy Despacito eh Despacito Que aquí está La jefa araña Aquí va a estar La mamá araña Tengo la sospecha eh Creí que la mamá araña Estaba en aquella habitación Pero tal vez no Tal vez está aquí No lo sé todavía Lo voy a descubrir apenas Pero A ver Vamos a checarle ¡Uy! 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 ¡Ay mamá! ¡Ay nanita! ¿Qué es eso? No me digas que es la Y nada más falta Que no sea la mamá eh Nada más falta Que esta Ni siquiera sea la mamá Y nada más me están ¿Qué? ¿Y eso para qué? ¿Y eso como para qué? Le estoy lanzando capullos Pero creo que no es muy factible eh Creo que necesito cambiar A esto Así ¡Ándale! ¡No que no! ¡Desgraciada! ¡No que no! ¡Ah caramba! ¡Ah caramba! ¡Ok! ¡Ajá! Se pone rejega la señorita araña Se pone rejega la señora ¡Ah caramba! Ahí va Ahí va Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Oh! No la puedo romper de verdad ¿Qué? Me baja una barra de vida Cada vez que voy para allá Me baja una barra de vida Cada vez que me acerco Eso es muy malo Eso es muy malo Control desconectado Me llévala Ahí está Ya Ya lo conecté otra vez Deberían ver mi escritorio Está transformado en un cementerio De controles de Wii Porque cada vez que se descarga esto Le quito la batería A un control de Wii Creo que ya sé Cómo matarlo No sé Bueno, tengo una sospecha ¡Tengo una ligera sospecha De cómo se mata! Una ligerísima sospecha Creo que tengo que jalar uno de estos Para cuando hace eso Lanzárselo ¡Eso! Y se amensa Y ya que se amensó Le puedo pegar así ¡Ándale! 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 No se lo puedo romper El caparazón ¿Por qué? Bueno, quítate ¡Quítate! ¡No! Puedes creerlo ¡Brinca, brinca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien hecho, papá! ¡Oh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Quítate, quítate! Bien Bien, bien, bien Vamos a traer uno de estos Para cuando empiece a succionar Se lo aviento Y le hace daño Y entonces le pego Le pego Y le pego Y le sigo pegando No sé si realmente Le estoy haciendo daño La verdad Ah, es que es aquí atrás Donde le tengo que hacer daño En realidad Es ahí atrasito En la colita ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Bien, ya Es la última vez que salta Es la última vez que salta Va a lanzarse Va a lanzarse Va a lanzarse ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ahora vamos a agarrar uno de estos Para cuando empiece a succionar ¡Uy! No puedo creerlo No puedo agarrarlo Y ahí está succionando Ya se lo lanzamos En el hocico Me dirijo hacia su colita Hacia su colita Para darle Para darle Para darle Para darle Para darle ¡Bien! Una buena nalgada, eh A eso es a lo que yo le llamo Una buena nalgada ¡Uh, no pudiste, babosa! Se va a lanzar Se va a lanzar Se va a lanzar Se va a lanzar Y... ¡Esquivo! ¡Bien! ¡Qué reflejo, señores! Se va a lanzar Se va a lanzar Se va a lanzar Se va a lanzar No Está succionando ya Está succionando ¡Es mi oportunidad! ¡Bien! ¡Se la tragó toda! ¡Se la tragó toda! Ahora en la colita ¡Ya! ¡Se murió! Hasta se trabó De la rapidez Con que lo hice ¡Ja, ja! ¡Ándele! ¡Ándele! Un zape Y otro zape ¡Eso! Ahora le abrimos la cola Y ya Nada más era abrirle La cola Y ya no ¡Hombre! Semejante cirugía Que le acabamos de aplicar ¡Eh! Semejante cirugía Que le acabamos de aplicar Desgraciadamente Era una cirugía De alto riesgo Y... No la pudo superar Mi más sentido Pésame Para todos sus familiares Porque no pudo superar La cirugía Ahora aquí De este lado Tenemos un cofre Que voy a proceder A... Voy a proceder A agarrarlo Porque tiene vida Y no la necesito En realidad Pero... Pues aquí Aquí está el cofre Para qué hacerle el feo ¿No? ¿Para qué le hacemos el feo Al cofre Si aquí está? No, pues ya me recargo la vida ¿Para qué lo desperdicio? ¿Para qué lo desperdicio? Mejor me voy a largar Para allá Y así ¡Ay caramba! ¿Qué es eso? ¿Vieron eso? Esa es la mamá araña ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es la mamá araña! Me queda claro Me queda claro Que es la verdad Es la puritita verdad Que esa es la mamá Bueno, me está señalando el camino De hacia dónde debo ir Llegamos acá ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? No, no es la mamá araña No es la mamá araña Es algo más peligroso tal vez ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esa cosa? Vamos a darle Así Ni siquiera le puedo pegar ¡Qué caramba! Ni siquiera le puedo pegar Eso debería ser trampa, ¿no? ¿Qué? Ahí vas, ahí vas, ahí vas Eso, eso Bien, me alejo Me alejo Me acerco Eso Eso Me gusta el gancho, ¿eh? El gancho es bastante útil Para estos enemigos Que son escurridizos Cuando son enemigos Enemigos escurridizos Como este Viene bastante bien ¡Ay! ¡Qué rápido me lo reventé! Van a salir más Van a salir más Atentos que salen más Se los dije Se los dije No, hombre Ya conozco a los desarrolladores De juegos como no Tienen una idea, ¿eh? Los entiendo perfectamente Yo habría puesto más enemigos Bueno, pensé que iban a salir más de esos Pero creo que no salieron O tal vez todavía no los veo Y están a mis espaldas No, de hecho no De hecho no Ahí vas Ahí va ¡Se muere este! Bien Se acabó Se acabó ¡Uy! Sí salió uno Se los dije Se los dije Que iba a salir uno más ¡Uy! Me dio Desgraciadamente para mí Sí me alcanzó a dar ¡Vámonos! 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 ¡Lárgate guerra! ¡Lárgate que te matan! Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Garganta cansada Garganta cansada Quítate, quítate, quítate Que salen cosas del suelo Son medias peligrosas Esas cosas ¡Ah! Hay que deshacernos de esto ya De estos ya Hay que deshacernos Sí o sí Sí o sí Muerto Bien Uno menos Otro menos Vamos a darle unos Escuantos espadazos A este ya Aprovechando que Se está acercando De más ¡Uh! Me la están poniendo Cada vez más complicada ¿Eh? Me la están poniendo Cada vez más complicada Están saliendo Demasiados enemigos aquí Demasiados, demasiados, demasiados Vamos a lanzarnos Hacia allá ¡Oh! Desgraciada No te me muevas Vendiga culebra Vendiga culebra ¡Ah! Ya, ya se murió Ya Me encargo de esta Y podemos ir por los otros ¡Uf! Espero que ya no salga otro ¡Espero que ya no salga otro! Vamos a jalarlo mejor Está más fácil así ¡Uno, dos, tres! ¡Y! ¡Ay! Sí me alcanzaron a pegar en el aire Los muy desgraciados Me alcanzaron a pegar en el aire ¿Listo? ¡Ja, ja! Ni siquiera lo dejo que caiga Vamos a matarlo Y listo Uno menos Ya solo quedas tú Y se acabó ¡Ah! Hasta me cansé, ¿eh? Se me cansó la voz Otra vez ¡No puede ser! ¡Ya hasta estaba tomando agua! Ya había cantado victoria ¡Pero qué carambas! No Estos no los puedo jalar Definitivamente Ni para qué hacerle al Mickey A estos No los puedo jalar ¡Ay! No puede ser No puede ser Son dos, son dos Eso Muérete Tengo que encargarme de uno Primero Antes de todo Necesito encargarme ¡Eh! ¡Oh! Ya lo podía jalar Ahí está Ahora con este Le voy a pegar al otro Eso Pégale Pégale a tu compañero Pégale Eso Ahora con este Le pego al otro ¡Ay! No se murió Ahí está Ahí está Lo pesco Y con este Le pego al otro Eso Ya Le quité un cuerno Le quité un cuerno Y este ya se muere Lo acabo de lograr, ¿eh? Y ni siquiera hubo necesidad De sacar el Ya Se murió el otro Se murió el otro Y no sé ni cómo ¡Wow! Creí que sería difícil Pero la verdad Estuvo muy fácil Matar estos dos Me sorprendió La facilidad Con la que los maté Ahora sí puedo regresar Por el cofre de vida Que estaba de este lado ¡Listo! Ya con la vida completa Seguimos avanzando Y aquí tengo que volar ¡Uh! Luego me cuelgo por allá Y luego hago esto Y luego me cuelgo por allá Y luego hago esto Y luego me cuelgo Esto está divertido ¡Bien! ¡Bien! Y así Y llegamos Bien Pura victoria, ¿eh? Algo pasa Algo está sucediendo aquí ¡Uy! 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 Permítame, señor Permítame Permítame Nadie se atreve Nadie, nadie, nadie Nadie Yo nada más venía de paso De veras Se lo juro Que yo solamente venía de paso Mi intención no es quedarme aquí Yo solamente estoy buscando a la mamá Nada más Eso es todo Eso es todo Estoy buscando a la mamá De los pollitos ¡Uy! Bien Bien Se mueren, ¿eh? ¡Se mueren! ¡Anda! ¿Eh? Anda, banda de chistositos Primero Primero muy valientes Queriendo pelear contra la guerra ¿No? Primero muy valientes Queriendo pelear contra la guerra Recargamos un poquito de vida Bien Ahí está Se mueren ¡Uy! No Falta Falta poco Ya Uno menos Me deshago de este Y me deshago de este Y problema solucionado Problema solucionado, señores ¡Ah, caray! ¡Angelitos! Angelitos caídos Bueno, 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 bueno Hay que matarlos Hay que matarlos Porque estos sí bajan un montón de vida Estos desgraciados Sí bajan un montón de vida Bien Uno menos ¡Uy! Desgraciados Pero ¿Por qué bajan tanta vida? Bien Muerto Eso Le corto las alas Y con eso acabo de evadir un golpe Con eso acabamos de evadir un golpe mortal Y Abajo Y le cortamos las alas Y solamente quedas tú Solamente quedas tú Ven para acá Ja, ja ¿A dónde ibas, eh? ¿Tenías mello o qué? ¿Ya? ¿Son todos? ¡Uy! Alguien acaba de caer aquí ¡Uy! Es uno de los grandotes Bueno Sacaremos esto Sacaremos esto Ahí está Ahí está, ¿eh? Ahí está Muerto 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 Ya Nos encargamos de aquel Nos encargamos de este angelito Y nos encargamos del que está de este lado Bien ¿Eh? ¡Eh! Lo que se querían meter contra la guerra Bola de babosos estos Eso les pasa por valientes Eso les pasa por andar de valientes ¿Qué? ¿No puedo jalar a la araña? No Esto ya es el colmo Esto ya es el colmo Que no puedo jalar a la maldita araña Vamos para acá Aquí está la puerta Se acaba de abrir la puerta, ¿eh? Ojo porque se acaba de abrir la puerta Ya llegamos Al sitio Al lugar ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Esto sí da miedo Esto sí da miedo Porque si la otra araña Que no era la jefa No era la mamá Estuvo canija Esta va a estar más canija Todavía Y quién sabe cómo caramba La voy a poder matar Vamos Por Allá ¡Ahí va! ¡Eso! Lo logré Hasta me quedé callado Porque no sabía cómo hacerle Vamos Subimos ¿Aquí hay hongos? ¡Aquí! Sí, ya La guarida de Silita Debe estar más allá De esa barrera pegajosa ¡Acabemos con esto! La guarida de Silita Silita Vamos a agarrar vida Porque la vamos a ocupar Y Matamos estos hongos Matamos estos hongos Y ya no hay nada Que me sirva de aquí, ¿no? De aquí ya no hay nada Que me sirva Este camino supongo Que es para regresar Más bien Así que ahora Hacemos lo siguiente Rompemos esto ¡Uf! ¡Uf! Y entramos Tu presencia me honra Jinete Se cuentan tantas historias Sobre ti Tú mataste a tres de los elegidos Te llevaste sus corazones ¡Qué inquietante! A eso has venido A dar muerte al último guardián de la torre A llevarte mi corazón Te contó Samael Como descubrimos su sangre contaminada Porque su abominable poder late en nuestro pecho No es la torre lo que protege a los elegidos Jinete Nuestra carga es evitar a toda costa El retorno de Samael Puedes matarme Y llevar mi corazón a Samael Pero él Se convertirá en una amenaza mayor Que todos los elegidos juntos No he venido para escuchar tus consejos, araña Ni tus historias Mis hijos bailarán Al son de tus gritos Al son de tus gritos Pues que así sea Vamos a aventarnos un danzón, arañita Vamos a aventarnos un danzón ¿Ahora qué? ¿Qué? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uh, qué buena, eh! ¡Qué buena! La acabo de meter ¡No, no, no, no! ¡Ay, me apachurro! ¡Salta! No, no es cierto ¡Ay, sí me cae encima! ¡Ay, hija de su madre! No, pues, sí está canija la araña, eh Sí está canija la araña ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Oh, pero cómo esquivar eso! ¡Cómo esquivar a la mendiga araña! ¡Ahí está! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ay, carajo! Justo cuando ya la había encontrado ¡Y se me desaparece! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo que acercar Engancharla y ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Creo que estoy haciéndolo bien No sé No sé si lo estoy haciendo bien Igual sería bueno Pedirle un consejo a esta cosa A ver Pues ya lo encontré Ya lo encontré Entonces lo estoy haciendo bien, ¿no? ¡Ay, qué carajo! ¡Voy! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uf! Pero cada vez que me acerco Se desaparece Cada vez que me acerco Se desaparece ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Vámonos! Creo que le hice daño, ¿eh? Creo que ahora sí Le hice más daño que otras veces Bien ¡Bien! ¡Se está enojando! ¡Se está enojando! ¡Ya se enojó! 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 ¡Ay! ¡Pero por qué no la alcanzo! ¡Caramba! ¡No! ¡Ya! ¡Ya valí caca! ¡Ya valí caca con esto! ¡Ay! ¡Pero no puede ser! Esta es la más difícil De todas, ¿eh? Tienes que agarrarle muy bien El tiempo Porque si no ¡No pongas resistencia! ¡Vamos! ¡Me acerco! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Carajo! ¡Vámonos! 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 ¡Me quedo callado! ¡Porque estoy concentradísimo! ¡Me quedo callado! ¡Porque estoy concentradísimo! ¡Estoy súper concentrado! ¡O puede ser! Vamos, vamos, vamos ¡Ah! ¿Ya no le puedo hacer nada? ¿O qué? Ya ni siquiera le puedo hacer nada Y me está bajando Toda la vida esta cosa Vamos, tranquilos, tranquilos ¡Uf! Me estoy quedando callado Porque aquí sí necesito Más concentración Que otras veces, ¿eh? Ya Le acabo de dar un buen golpe Ahí le acabo de dar Un buen golpe ¡Uy! Tranquilos, tranquilos, tranquilos Lo tengo medido Ya cada vez la mido mejor, ¿eh? Cada vez la mido mejor ¡Ah! ¡Hija de su madre! ¡Ah! ¡Hija de su madre! Cada vez la mido mejor Cada vez la mido mejor ¡Oh! ¡Qué la fregada! No debes de cantar victoria Tan rápido, Epsilon ¡Vamos! ¡Bien! ¡Me largo, me largo, me largo, me largo! ¡Me largo! ¡Me largo! ¡Uy! Algo está haciendo Está haciendo algo Que no había hecho antes Está haciendo algo Que no había hecho antes Y creo que necesito Ir para allá ¡Ajá! ¡Ajá! A ver, esta cosa Ya me mató una vez Pero creo que ya sé Cómo hacerle Nada más que ya no me dio chance De... De averiguarlo Si... Si si era así Creo que tengo que colgarme aquí Y luego de aquí ¡Ah, carajo! Es que se cae Se cae la cosa esta Y no sé cómo hacerle la verdad Creo que el primero En el que me cuelgo Es el primero que se cae Pero creo Que me tengo que colgar De su hocico O de su cola O de ella O de donde sea Como lo he estado haciendo Hasta ahorita Pero... Elevado, ¿no? Miren Algo así Tal vez ¡Nope! 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 Es que ya no me deja Ya una vez que hizo eso Ya no te deja colgarte Una vez que hizo eso Ya no te deja colgarte Por eso no he tenido Por eso hace rato me mató Y no tengo tiempo de probarlo ¡Ah, carajo! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, vamos a esquivar Vamos a esquivar Vamos a esquivar Vamos a esquivarle Eso Y vamos a seguirle dando A ver si la puedo matar así A lo mejor nada más se trata de De esquivarla Y seguirla golpeando así, ¿no? No, es que sigue haciendo eso Yo insisto en que eso Algo tiene que ver, ¿eh? Yo insisto en que eso Algo tiene que ver O sea, algo importante Tengo que hacer ahí Como aventarme así Y luego así ¡Oh! ¿Vieron que sí le apuntó a ella? ¿Vieron que sí le apuntó a ella? O sea, creo que estoy En lo correcto, ¿eh? Creo que estoy En lo correcto Y si es así Porque le apunta a ella Como para colgarme Pero tal vez tenga que avanzar Un poquito más, tal vez Tal vez tenga que avanzar Un poquito más Y luego No, es que se cae La cosa esa Ya Y ya no me deja Se cae Y ya no me deja Ah, tengo que probar Esa cosa Antes de que se acabe La vida Si no me va a volver a matar Esta cochinada Ya está a punto de matarme otra vez Vean que ya está a punto De matarme otra vez Y No voy a poder hacer nada Si Me mata Voy a tener que volverlo a intentar Por tercera vez No, ya me mató Ya me mató Esta cochinada Está complicado, ¿eh? Está complicado A lo mejor Con el mouse y el teclado Estaría más fácil Pero Con control está Más difícil Atinarle a ella Pero yo estoy seguro De que así es Yo estoy más que seguro De que así es esto Observen, observen Lo voy a hacer Lo voy a hacer Ahí está Ahí está Ahí está Me estoy colgando De su hocico ¿Por qué no funciona? Si me estoy colgando De su hocico ¿Por qué no funciona? Me estoy colgando De ella ¿Qué caramba? Debería funcionar, ¿no? A ver Vamos a hacerlo otra vez Ahora sí Pero lo estoy haciendo No entiendo Que Ahí está ¡Lo logré! No sé ni cómo Está buggeado Está buggeado Porque vieron Toda la cantidad De veces Que tuve que hacerlo Para que se colgara De su hocico Y yo insisto En que debió ser Más fácil Que eso Pero ¡Uf! Bueno A fin de cuentas Lo logramos Y Nada Me siento feliz Me siento contento De que a fin de cuentas Lo hayamos logrado No puedo creerlo Yo siento como que Se buggeó No sé si eso es normal Si alguien ya ha peleado Contra esta cosa Por favor que me diga Si es normal Que se ponga así Corazón ¿Crees que te dejará Vivir lo suficiente Como para que consigas Tu parte del trato? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero si Samael Se pone rejego Estoy dispuesto A matarlo Estoy Más que dispuesto A matarlo Corazón de los elegidos Samael necesita este objeto Bla 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 Piedra viviente Bien Tenemos otra piedra viviente Y pues nada Lo hemos logrado Ya tenemos el cuarto corazón Señores Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Y sinvergüenzas Que vayan sucediendo En el canal Yo me despido Por el día de hoy Con un rico Y jugoso corazón En mi bolsillo Yomi yomi Y nos vemos la próxima Chao Tengo un gancho Y no dudaré en usarlo El gancho más poderoso De todos Mira Más hongos de la felicidad Hongos de la felicidad ¿Dónde está Mario Bros? Cuando se le necesita Él sería feliz Esto sería un paraíso Para el buen Mario A él le encantan Los hongos Le encantan Y nos vemos la próxima Chao Tengo un gancho más